Por supuesto mi Marte querido, y es que el feriado de Carnaval fue significativo para el sector turístico aquí en la ciudad de Cuenca. Que bueno, pues ha sido uno de los más afectados por la pandemia del COVID-19 debido a la escasez de turistas. Sin embargo, durante los cuatro días de feriado se registró una ocupación de hospedajes entre el 30 y 65%. Los hoteles en la ciudad además dinamizaron durante el resto del año, pues ha mejorado todo esto, pero poco a poco vamos creciendo y obvio con las medidas de bioseguridad. Vamos a ver. Según datos de la Asociación Hotelera de la SUAI, la ocupación en hospedaje fue mayor durante el sábado y domingo de Carnaval, con un porcentaje superior al 65%. Y ya para el lunes y martes, la cifra fue disminuyendo a un 30 y 40%. El representante de este gremio, Juan Pablo Vintimilla, calificó como positivo al feriado y refirió que estas cifras marcan una esperanza para recuperar el dinamismo de este sector y resaltó que el turismo interno manejado con responsabilidad puede ser una gran solución. No obstante, al no contar todavía con el turismo internacional, la ocupación hotelera entre semana y en días ordinarios sigue siendo baja en la ciudad. A esto se suma que muchas empresas han optado por el teletrabajo y por ello ha disminuido la visita de quienes llegaban a Cuenca por negocios. Respecto al pedido de incentivos que realizó este sector, en conjunto con otros gremios asociados al turismo, se manifiesta que han recibido descuentos en impuestos y patentes generados por el Ministerio de Turismo y el municipio de Cuenca. Sin embargo, recalcan que todavía hace falta algunas acciones para que el sector pueda reactivarse.